El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, criticó este lunes los intentos de bloquear la llegada de ayuda a Venezuela de este fin de semana y aseguró que solo refuerzan el apoyo de Washington al líder de la oposición, Juan Guaidó. Pence hizo estas declaraciones en una reunión del grupo de Lima en Bogotá. Las conversaciones del lunes buscan una estrategia conjunta para resolver la crisis actual en Venezuela. El bloque regional de 15 países, que ha incluido oficialmente a Guaidó como representante, trabaja también para facilitar la apertura de un corredor humanitario que haga llegar suministros a territorio venezolano. Según Guaidó, 300.000 vidas se encuentran en peligro de no recibir alimentos. El presidente del país, Nicolás Maduro, ha afirmado que la ayuda es una cortina de humo para ocultar una invasión estadounidense y ha ordenado cerrar varios puntos fronterizos.